Música ¿Te acordarás? Un día en el despacho de la encuesta directora de Estadalmetros donde nos reunió el inspector a los cuatro profesores que habíamos recibido desglosarnos porque aquello se llamaba desglosar que estaba José Luis estaba Juan, estaba María y estaba yo pero yo no conocía a ninguno de los pobres y allí firmamos unos papeles y unas cosas para desglosarnos muy bien, yo mi primera impresión que tuve de Juan era que era una persona muy amable, muy apuesta la primera impresión que se tiene de Juan y me acuerdo perfectamente luego que andando hacia el aparcamiento no sé si tú te acordarás Juan me dijo lo siguiente dice, bueno Carmen, yo tengo que decir que conmigo cuenta para lo que quieras y tal pero que yo me cambio sobre todo porque quiero tranquilidad es decir, yo me quedo muy poco para jubilarme me quedan siete años para jubilarme y yo un instituto chiquitito, poco niño, tranquilidad y ahí diste en el clavo totalmente bingo acertó tranquilidad fue lo que tuvo desde ese momento bueno, aquel equipo inicial se unió Fede que llegó el siguiente se unió Teresa y entonces empezaron los sites el ámbito a las matemáticas que no hay libro de texto que tal y que parte en fin que la añorada una odisea la añorada tranquilidad aquella pues que no que yo no quiero saber lo que pensaría Carmen en aquel momento de que no haya venido Juan al final sin comentario la familia no comenta sin comentario pero bueno ahí pasamos un primer año hablamos mucho y tal y cual y a partir de ese momento cuando Juan lo que debía de haber hecho en ese momento era habernos mandado directamente a freír espárragos a Teresa a Fede y a mí a todo el mundo pues no señor él empezó y empezó y de pronto se convenció de todo aquello eso fue así y se convenció y dijo y es verdad y es que claro y es que hay que cambiar las cosas es que uno no puede estar toda la vida haciendo lo mismo y de ese momento se convirtió en el número uno de lo que allí se estaba haciendo si no en el número uno casi de lo que allí se estaba haciendo a partir de ese momento todo fue trabajo porque yo sé lo que Juan trabajó en esos años en esos primeros años y detrás de aquello pues vinieron un montón de cosas y él nunca jamás en la vida se enfadó ni protestó o no protestó mucho ni dirijo hasta aquí he llegado ni por qué yo me habré venido nunca más y se entregó porque yo creo que si hay una palabra que define a Juan y que todos los que lo conocemos estaremos de acuerdo es la palabra compromiso compromiso con todo compromiso con la educación compromiso con los alumnos compromiso con los compañeros compromiso con su trabajo compromiso con su bebé y eso es lo que aplicó a partir de ese momento y lo que ha seguido aplicando siempre y así ocurre yo pensaba decir unas cosas acerca de la huella que él deja en sus alumnos las traía yo muy preparadas pero es que resulta que tomando la cerveza ahí lo acaba de decir él ya no tengo yo que decir lo que yo pensaba es que lo acaba de decir que lo han oído los compañeros él acaba de decir lo que hay que ser siempre es coherente no acaba de decir eso hay que ser coherente y con coherencia Juan se ha ganado el respeto el cariño la admiración ha sabido ser ese maestro que los alumnos recordarán siempre porque han aprendido con él porque el maestro que eso lo sabemos todos el maestro que recuerdan los alumnos no es el más simpático ni el que cuenta mejores chistes ni con el que se lo pasa mejor es con el que han aprendido y que además han respetado y que además han querido y eso te lo han demostrado a los chicos este año los de segundo de bachillerato y los del resto del mundo y la huella que deja Juan en el Itaca además de eso es mucho más profunda entonces podemos recordar el logo del instituto no es una huella menor y ahí lo tenemos pero es que el logo del instituto para quien no conozca la historia ocurrió de la siguiente manera decidimos el nombre se votó como dice la norma la comunidad educativa varias propuestas y sale Itaca y al día siguiente de salir Itaca lo propuso Mariana y salió votado y al día siguiente de salir el logo Itaca llega Juan y dice oye mira he pintado esto y entonces resulta que él o sea quiero decir el hombre de la bata blanca de ciencias una mejita cuadriculao ¿verdad solo? ese hombre ese hombre ese hombre ese hombre de pronto o sea es la última persona a la que uno hubiera encargado hacer el logo y ahora de pronto con una increíble sencillez y con unas con cuatro colores y cuatro líneas define en ese dibujo todo lo que significaba el nombre de Itaca y el título de Itaca y eso tú no lo dejas Juan para siempre bueno luego ya vinieron los bonsais la biblioteca en fin los poldos y el mueblecito del laboratorio que lo vamos a poner este verano pero que el mueblecito del laboratorio lo vamos a poner este verano ahí está encargado ese lo dejas ese lo dejas tú también y bueno entre los compañeros pues yo creo que a Juan no lo hemos visto nunca y me imagino que los compañeros anteriores pueden decir lo mismo un mal gesto una mala cara un no sé un momento de no digamos ya una discusión que eso es impensable nunca siempre ha sido un compañero ideal ha sido un compañero que ha estado siempre ahí discreto sabiendo estar leal entrañable y bueno y hay que hacer un esfuerzo o sea yo por lo menos no sé los demás yo tengo que hacer un esfuerzo enorme para pensar que tú te mereces esto que te mereces descansar que Carmen y tu familia se merecen que tú les dediques tiempo porque te lo has ganado y se lo han ganado ellos pero de verdad que tengo que pensarlo con muchísimo esfuerzo para que a mí no me dé una pena y hasta una rabia que tú te jubiles de muchísimo cuidado así que yo creo que en nombre de todos los que estamos aquí es una alegría compartir este momento sabemos que vamos a seguir contando contigo los bonsais los tienes que regar a los compañeros los tienes que seguir cuidando un poquito y esperamos seguir perdiendo por allí muchas gracias no sé me cuesta hablar en público y vosotros lo sabéis tanto en el Néstor Almendros como en el ITAC pocas veces me habréis oído hablar en claustro porque me suelo bloquear tengo ideas pero no me salen con las palabras yo creo que de quien estabas hablando no era yo yo no me identifico con todas esas cosas pero bueno en fin daros las gracias a todos siempre lo que lo que he tenido mi línea de trabajo ha sido hacer lo que creía que tenía que hacer han sido 34 años de mucho trabajo 34 años de docencia muy duros y en esa dureza tengo que agradecer a esas dos personas que están ahí lo mucho que han sufrido lo mucho que han pasado por el mucho tiempo que he estado en casa y no estaba así que muchas gracias y muchas de las cosas gracias y perdón perdón por no haber sabido compaginar trabajo y vida familiar no, ahí he sido muy torno pero bueno quería decir que 34 años de trabajo duro pero que he tenido unos profesores fantásticos impresionantes no puedo nombraros a todos porque sois muchos pero si voy a nombrar algunas personas que han marcado mi trayectoria profesional voy a pensar por mi primo Gregorio cuando yo estaba en tercero de carrera él me habló de esto de la docencia las cosas no me iban todo lo bien que yo esperaba y él me abrió una puerta le estoy hablando que tenía 19 años 19, 20 años ya entonces empecé a a elaborarme mi mi temare pasaron algunos años hasta la tercera oportunidad no aprobé las oposiciones cuando ya las conseguí me mandaron a cortegana en cortegana compartí piso con ignacio llevábamos una pelea tremenda ve quién de los dos hacíamos las patatas fritas más gustosas luego conocí a a su bueno entonces fue mujer cuando se casó a Luisa y luego hemos sido compañeros de departamento y de aquella etapa las personas que empezaron a marcar mi trayectoria fueron el director del instituto entonces Manolo Dabrio y el jefe de estudio Pepe García creo que se llamaba yo perdonadme sabéis que yo los nombres y los apellidos suelo fallar su mujer Elvira la humanidad que tenían y la forma de trabajar y de ser me empezaron a marcar ahora los que empiezan a trabajar tienen su profesor tutor entonces no existía pero ellos fueron mis tutores en el 92 nos venimos para acá llegamos en plena expo y aterrizamos en supuestamente yo venía al instituto en el que estamos ahora pero que nunca llegó a construirse como tal estuvimos en la extensión del Alixar que era en el antiguo colegio del Tomás Ibarra allí fue donde conocí a Charo y a otros tres compañeros más que no están aquí y cuál fue la sorpresa que bueno pues por problemas económicos nacionales la recesión de Felipe González no se construye el instituto afortunadamente estaba el Néstor Almendro que entonces era de formación profesional y al año siguiente lo reconvertían en secundario nos trasladan allí que el director en aquel entonces levanta la mano que no te veo nuestro teacher era José Manuel hasta entonces yo había sido siempre el jefe de departamento sin saber cómo se hacía aquello pero al segundo año de estar en el Néstor Almendro he tenido una persona que me ha marcado mucho y más que un compañero de trabajo ha sido un hermano Rafael Portero de él aprendí lo que era llevar un departamento tratar a los compañeros escuchar saber estar no enfadarse en fin gracias Rafael te debo mucho otra persona que me marcó y que no está aquí fue la primera orientadora que estuvo en el instituto Lola lo que no recuerdo su apellido estaba ayer en la en la celebración de vuestra jubilación Lola fue la que viéndome cómo trabajaba y las inquietudes que tenía marcó mi camino fue fue ella la que me metió con los mapas conceptuales me recomendó a todas las familias me recomendó el libro para aprender o aprender a aprender perdón de novak y aunque aquello era un pastiche imposible de llevar a la práctica pero yo lo moldeé a mi a mi forma de pensar y de entender y tonto de mí yo pensé que iba a solucionar los problemas de la enseñanza era